Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial Terrible Final de Pilar Rubio Atentos a lo que ahora mismo se está viralizando en redes Ya sabéis que hace poco Sergio Ramos y Pilar Rubio fueron padres por cuarta vez Con su hijo Máximo Adriano Y ha habido polémica por el nombre porque consideran que es una falta de respeto Porque es un nombre que suena a romano de la época histórica del siglo III, algo así Y ya sabéis que a los futbolistas siempre se les sube mucho la historia en los nombres Pero la cosa está en que la polémica está servida en las redes por cómo están exponiendo a sus hijos A sus cuatro hijos Porque Pilar Rubio no ha tardado en subir ya una imagen de Máximo De estar paseándolo Y ya sabéis que normalmente es muy fácil ver fotografías en sus redes Junto con sus demás hijos, con la cara y con todo Y digamos que la gente está pensando que esta es una verdeliz Que están viviendo, haciendo negocio a través de sus hijos Que cuantos más mejor porque es como una forma de conseguir más éxito Y más contratos millonarios, ¿no? Con más marcas y demás Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Yo creo que son personas modernas de hoy en día En las que no le quieren dar tanta importancia como algunas personas Al hecho de enseñar la imagen de sus hijos, ¿no? Yo mismo ya sabéis que de vez en cuando subo en mis redes imágenes y no pasa nada Aunque es verdad que también la fama de Sergio Ramos Mundial No es lo mismo que mi fama que es ninguna, ¿no? Pero la cosa está en que yo creo que todo depende de los padres De la libertad de cada familia Porque quieras o no, son los que realmente tienen que mirar Si hacen bien o mal para su hijo Y si son sus propios hijos los que piden salir en las fotos Por ejemplo, porque empiezan a tener una edad Donde pueden tener diálogos con sus padres Pues ahí lo entiendo perfectamente Y también al revés Que si sus hijos quieren más adelante decir No quiero salir más, que se les respete, ¿no? Yo creo que es parte del negocio, sin duda Porque venden más con sus hijos que sin ellos Pero no lo necesitan Porque Pilar Rubio tiene éxito en Antena 3 Y Sergio Ramos también triunfa en el fútbol ¿Vosotros qué pensáis esta polémica? Comentar, opinar Darle like al vídeo Suscribirse para más noticias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.